Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero de un poco más que tú Ok Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero de un poco más que tú Ok, no te acepto miedo, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento en que nos falta amor, respeto Que nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión, cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le embarramos, dime, cuando fracasamos, porque no costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Amor Ay, 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 para que nunca me olvides Para ti mi niña, repítela Ya, eh Cuando le embarramos, dime, cuando fracasamos, porque no costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos la cagamos Ok